Hugo Salazar García fue el principal impulsor de COOFES, hoy Universidad de Manizales, institución en la que además fungió como rector entre 1994 y 2008. Me convertí en decano de la Facultad de Mercadeo gracias a una designación que él me hizo. En el año 97, luego pasé a la Facultad de Economía, también bajo su liderazgo, bajo su rectoría. Pues yo creo que el doctor Hugo Salazar García es una persona que desarrolló un papel muy importante en la historia de la Universidad de Manizales, pero también en la historia de la educación superior del Departamento de Caldas y del país. Él, con su iniciativa de crear esa universidad cooperativa, generó la oportunidad de acceso a la educación superior para muchas personas que en ese momento estábamos excluidos de esa posibilidad. Yo lo recuerdo como un hombre alegre que siempre tenía su guitarra en la bodega del carro y en reuniones ya de trabajo, reuniones con gente que venía a visitar la universidad por cualquier circunstancia y él los atendía y sacaba su guitarra y cantaba. A mí especialmente recuerdo dos canciones que lo escuchaba con mucha frecuencia, una que se llama Para que los libros y la otra es Dominó, que él con su voz la resaltaba bastante. Una anécdota que yo tengo es que no me gustaba hacerme mucho al lado de él en las ceremonias de grado porque tocaba cantar el himno de la universidad o el himno nacional y pues la voz mía quedaba como muy arrastrada al lado de la voz de él, entonces yo siempre procuraba no estar muy cerca a la hora de cantar los himnos. Eso sería como una cosa que recuerdo con él. Durante su administración se crearon los programas de Medicina, Tecnología en Sistemas, Ingeniería de Sistemas y Telecomunicaciones y Administración de Empresas. También se crearon las especializaciones en Gerencia del Talento Humano, Gerencia de Mercadeo y Ventas, Contabilidad Pública, Negocios Internacionales, Auditoría de Sistemas y Revisoría Fiscal y se crearon las primeras maestrías de la Universidad de Manizales, en Educación, Docencia y en Gerencia del Talento Humano. Creo que él siempre fue muy coherente con esos principios que crearon cuando él estuvo como rector de la eficiencia, pertenencia y transparencia y todo su legado es alrededor de esos tres principios, tanto en la vida personal, familiar y laboral. En lo personal recuerdo mucho al doctor Hugo cuando se hacían los eventos en la casa, las reuniones familiares, que siempre lo acompañaba su guitarra y siempre amenizaba los espacios familiares y los amigos entonando las canciones que tanto le gustaban. El primer doctorado de la institución también se dio bajo su rectoría gracias a la creación del Centro de Estudios Avanzados en Niñez y Juventud en alianza con el CINDE, que dio lugar, entre otros posgrados, al doctorado en Ciencias Sociales Niñez y Juventud y que se convirtiera en el primer doctorado en el área de las Ciencias Sociales en ser acreditado en el país. En nombre del CINDE quiero dar un agradecimiento muy, muy especial al doctor Hugo por habernos permitido desplegar las alas y volar alto. Él nos permitió crear el Centro de Estudios Avanzados. Recuerdo cuando puso a ocho de sus profesores medio tiempo a trabajar con nosotros en la construcción de esta iniciativa. Recuerdo cuando puso todos sus esfuerzos por la construcción de este doctorado en Ciencias Sociales Niñez y Juventud que hoy ya cumple 22 años. Él siempre creyó en la propuesta, nos acompañó en todos los procesos y nos permitió realmente desplegar muchas formas de creación y de flexibilidad para desarrollar el programa. Pero también estuvo presente en el proyecto de Niños y Jóvenes Constructores de Paz. Nos acompañó a muchos trabajos de campo y siempre estuvo muy dispuesto a que buscáramos, construyéramos posibilidades en bien o en pro de los niños, las niñas, los jóvenes y las jóvenes de nuestro país y nuestro continente. Los primeros avances en materia de acreditación de alta calidad de programas e institucional también fueron gestión de Salazar García. Fue así como durante su administración se acreditó el programa de Psicología, primer programa en esta disciplina en acreditarse en Colombia y se obtuvo la acreditación de alta calidad del programa de Contaduría Pública. Me parece que él puede pasar a la historia como uno de los grandes hombres de Manizales y ese agradecimiento y esa gratitud la debemos de tener quienes lo conocimos y quienes fueron beneficiarios de esa tesón y esa visión de tener una universidad para Manizales como es la que hoy vemos llena de futuro y con 50 años de tradición. Como rector creó el Departamento de Idiomas, el Instituto Pedagógico y el Centro de Investigaciones en Medio Ambiente y Desarrollo. Se adquirió la sede del antiguo Colegio del Sagrado Corazón, predio en el que hoy está construida la torre emblemática Guillermo Orlando Sierra Sierra. Se adquirió el Campus 3 en Santágueda y se construyeron los primeros estudios de radio y televisión. El gran legado del doctor Hugo Salazar es la pertenencia. Cada uno de nosotros, cada uno de los integrantes de esta universidad, con su amor, con su dedicación, sigue aportando a la construcción de una universidad fuerte y potente desde aquellos inicios, desde aquel sueño que él tuvo allá en 1972, cuando nace esta institución. Gracias a su legado, hoy tenemos a la Universidad de Manizales, un legado que nos convoca a seguir aportando a la ciudad, a la región, al país y al mundo a través de la educación. Hoy expresamos toda nuestra admiración al doctor Hugo Salazar García, fundador de la Universidad de Manizales, por dejarnos las bases de un proyecto institucional que se nutre en la solidaridad y el cooperativismo, que nos invita siempre a pensar en estrategias para mejorar la cobertura y el acceso a la educación superior. En memoria suya y en agradecimiento a sus enseñanzas, seguiremos construyendo una universidad sostenible que nos permita tener un impacto positivo en la sociedad. ¡Gracias!